Esa palabra no es así. Mira, una cosa es lo que representa hacia afuera y parece hacia afuera, porque bueno, hay muchas versiones. Yo me encontré con un plantel hermoso. Y la palabra esta, yo tengo una frase interna en el vestuario, I love you baby. Y ahí trabajo. En el momento en que no haya sentimiento, no estaremos más acá.